Cien fuegos, entre las provincias de menor extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas, en la versión precedente de los Juegos Escolares se posicionó por provincias en el tercer lugar, por medallas en la segunda posición y en efectividad en el primer lugar, lo cual obedece al capital humano del Deporte Sinfogueros, que han sabido, pese a los imponderables, estar por encima de provincias con mayor tradición y arraigo. Del estado de preparación del territorio para efectuar los deportes sedes y las pretensiones para la magna cita de los colegiales, el director de alto rendimiento en la provincia comenta. Podríamos plantear que Sinfogueros está en condiciones para asimiladas delegaciones que van a participar en los deportes que seremos sedes, como el canotaje, el remo y el bámino, donde las residencias de hospedaje están listas, en las cuales tenemos la escuela donde encontramos, la IDE provincial, la residencia deportiva, y como alternativa tenemos la academia de boxeo también, por la cantidad de atletas que participan en estos tres deportes que somos sedes, o sea, tradicionalmente. Este año en un análisis colectivo con el grupo de comisionados y entrenadores que participarán en la sesenta edición es rivalizar el tercer lugar nacional y un compromiso que tiene bastante alto es tratar de imponernos y si es con Santiago de Cuba, ir a por la discusión del segundo lugar por detrás de Ciudad Habana, por un sinnúmero de razones que conoce todo el mundo. Pero la proyección fundamental es mantener o reeditar el tercer lugar alcanzado el año pasado. Fiesta deportiva en la Perla del Sur del 29 de junio al 5 de julio, remo en la pista revienta cordeles, y del 8 al 14 de julio, el bámino y el canotaje, lo cual se inserta en el amplio y variado programa de actividades del territorio para la etapa festival, que en esta ocasión tiene la particularidad de festejar los 60 cumpleaños de los Juegos Escolares. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. M prendre c terrorism. Grona y perfect understand el dream. Bendiciones 73 cumpleaños y finalidad de computer notificaciones en el cajínskissible. ¡Gем pronto! Alertadadadadadadadadadu, Gracias.